Hola Recuerda que también nos puedes escuchar En Amazon Music, Spotify y Apple Music Disfruta del video Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Una vaca sentada Que era muy alocada Y cantaba con la Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Un elefante gigante Que era muy elegante Y cantaba con él Eeee, eeee eeee, eeee eeee, eeee eeee, eeee eeee, eeee, eeee eeee eeee, eeee eeeee. Una vez me encontré, eeeay, un perquito en la playa, y me fui navegando, y a una isla llegué. Y en la isla encontré un feroz jabalí Que miraba enojado y cantaba conmigo Una vez encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un gran oso goloso Que era muy majestoso y cantaba conmigo Oh, 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 oh Una vez encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré una enorme avestruz Que vestía un tutú y cantaba con un Ou��� zweite kali en la playa Ah, 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 he 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 o, o Ah, 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 eh, 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 oh, oh Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuatro patitos salieron a nadar